Continúa la ampliación de la cubierta tipo Coliseo para proyecto gerontológico. El GAT Guaquillas contribuye de esta manera a los adultos mayores. Dialogamos con el señor Teodomiro Campo Verde, presidente del proyecto gerontológico San Ignacio, quien agradece a Dios y luego al Burgo Maestre por esta importante obra, porque tienen un espacio donde ellos son útiles a la sociedad. Se sienten jóvenes para realizar actividad física, en especial la bailoterapia. La falta que quieras, no hay sentido del conflicto generalizar. El señor Calle me sent producto por Ciertel Verde, el contenido pensado, pero el trabajo, el trabajo. y el tratamiento deCEP es de una forma de la planta de la tierra que yo estoy haciendo con el pezcón de la planta, que yo he estado trabajando en el pezcón de la planta de bienes y el arroz, que yo he estado trabajando en nuestra planta. Entonces ese tema va a tener una gran posibilidad de que yo le tengo que hacer esto, La señora Maruja Maldonado manifestó que existe una gran unidad que todos realizan el deporte y aprovechan este importante espacio para realizar sus ejercicios. La señora Maruja Maldonado manifestó que existe una gran unidad que todos realizan el deporte y aprovechan este importante espacio para realizar sus ejercicios. De esta manera, Elgad Guaquillas contribuye a los adultos mayores en el sector fronterizo de la Avenida República, Mauro López, TVA.